¿Qué tal amigos de Texas Guitar Society? La Texas Guitar Society es la sociedad de guitarra de la zona de Fort Worth, Dallas, con mayor crecimiento actualmente. La idea de esta sociedad es crear espacios donde se puedan presentar propuestas de artistas nuevos, pero también de artistas consagrados. Tal es el caso de esta ocasión. Hoy tenemos el enorme honor de contar con la presencia del maestro, concertista y gran compositor, Julio César Oliva. Muy amablemente accedió a nuestra invitación. El día de hoy vamos a hablar en torno a su obra, sin embargo queremos que sea algo un tanto distinto a lo que usualmente se le pregunta al maestro. En las redes de YouTube pueden buscar entrevistas que se le han hecho en torno a su trayectoria y demás cosas. Ahora quisiéramos ahondar en torno a su proceso creativo, es decir, cómo es que se llega de una hoja en blanco a la doble barra. Maestro, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro, muchas gracias por tu invitación. Es un honor tenerlo aquí con la sociedad que ya presentaste. Muchas gracias, maestro. Aquí me bautizo, como se puede decir. Es la primera vez que me entrevistan para esta gran sociedad. Muchas gracias. La invitada de Estados Unidos, en concreto de Texas. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias por invitarme y tener en cuenta mi trabajo. Es un gran orgullo y una gran satisfacción. Y un saludo cordial desde aquí. Me presento, Julio César Olima. Saludos desde la Ciudad de México. Y con mi amigo, gran fotógrafo, guitarrista también, José Vita. Perfecto, maestro. Pues entonces, como comentábamos, es poco usual encontrar material en general, no solo de su praxis, de proceso creativo, que es como esta suerte de magia que sucede cuando un alma creativo como usted encuentra una inspiración. Entonces, ¿nos podría contar un poco cómo es que nace una obra? ¿Qué es lo que lo inspira? Muy interesante tu pregunta. Yo creo que es la primera vez que me preguntan algo así. Te felicito porque le diste la vuelta a la página y es muy original tu cuestionamiento, tu pregunta. Es un proceso un cuanto difícil de explicar, porque como es, se trabaja con, digamos, conocimientos abstractos. Bueno, sí, la música es el arte más abstracto que hay, el más subjetivo, el más etéreo, el más inatrapable, porque todavía a comparación de la escultura, la poesía, la pintura, la danza, el cine, bueno, todas las bellas artes, son como más concretas, más objetivas. Entonces, si no se escucha, no existe. Entonces, de nada serviría estar pensando una gran obra, en cualquier instrumento, o una enorme sinfonía, con coros, etc., si no se plasma en un papel, y aún así, estando en el papel, no dice nada, porque no se escucha. Entonces, la música necesita realizarse y concretizarse, objetivizarse, si se pudiera el término, en el teatro, en una sala de conciertos, o en un disco, o ahora en un video, en fin. Entonces, es un proceso creativo muy complicado, José. Entonces, a nuestro querido y estimado público que nos está escuchando, habrá muchos compositores que nos estarán oyendo ahorita, en todas las partes del mundo, y en Estados Unidos especialmente, y no me dejarán mentir. Entonces, es un proceso sumamente complejo, muy abstracto, muy subjetivo, demasiado metafísico, más allá de lo físico, demasiado místico, demasiado, hasta yo diría, religioso. En el buen sentido del término, religioso. Entonces, pues sí, es difícil contestar puntualmente esa pregunta. Yo, en mi caso muy particular, de tantos, pues no quiero exagerar, no cientos, sino miles, miles de discos, que he escuchado, desde niño, desde el fonógrafo que tenía la abuela, y no de corriente eléctrica, ni de pilas, era de gran, de cuerdas, imagínate, con la trompeta aquella, de latón, se giraba, 360 grados, para enviar el sonido al barrio de Tupilletes. Luego, bueno, posteriormente, se introduce la consola, la famosa consola, unos aparatos de la que había de muchas marcas. Muchos tenían hasta la osadía de ponerse una caja, ¿verdad? para guardar vinos, para tener los vinos, lo puedes creer, hasta donde llega el vicio, del ser humano. Entonces, y aparte, pues, un espacio para poner discos, etc., pero llamaba mucho la atención, en esas consolas muy grandes, que había para poner, pues, un máximo de 50 discos, de vinos, ni siquiera el ERP, el expender, el EDP, el EDP, de 33, un tercio, no, los anteriores, el de 78 revoluciones por minuto, ya estoy hablando de la prehistoria, prácticamente, ahí está mucho jovencito, oiga decir, ese viejo loco, el que me habla, el museo de paleontología, o de antropología, sí, en unos discos así enormes, de pasta, muy quebradizos, muy sensibles, cualquier golpecito, a mí se denuestra llama, se reculaban, y después aparece el de Vini, el 33, que ahora quieren resucitar, pero no creo que, aparte son carísimos en tu parque, pero entonces, esos eran los que guardaban en las consolas, y después era el don Flet, y entonces yo tiraba en el suelo, pues ahí mi oído lo acercaba a las docinas, y guardaba en la trompeta del fonógrafo de la abuela, para escuchar, y ellos fueron mis maestros, invisibles, desde entonces, me entierro al cine, que es una de mis pasiones, aparte de los libros, los discos, con los tres libros vicios, y veía yo la película, entre comillas, y a mitad de la película, me salía del cine, para que no se me fuera la idea, de la música tan bella, que existía en aquella época, la década de los cuarenta, la década de los cuarenta, los cincuenta, los cincuenta, todavía los setentas, del siglo pasado, para que no se me fuera la idea, y captarla, pues me salía yo del cine, a la mitad de la película, a correr, ya llegaba al piano, o a la guitarra, y ya lo concretizaba, esa música. Bueno, lo comento todo esto, creo que es interesante, porque son los escalones, digamos, con los que yo he pasado, con los que yo he, pues he venido, aprendiendo, evolucionando, concretizando mis procesos, muy propios, muy bien, y después las embajadas, aquí en la Ciudad de México, la embajada de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, etcétera, cada ocho días, entonces no había, estas maravillas, de redes sociales, ni internet, ni Youtube, ni nada, entonces en el periódico, cada ocho días, anunciaban, a los amantes de la música, a los melómanos, a los directantes, la embajada de Rusia, o de Francia, o de Alemania, etcétera, eran gratis, la entrada era libre, la embajada de Alemania, transmitirá, pues era, las nueve sinfonías de Beethoven, pero no eran videos, no existía el video, como tal, eran carretes, cintas, en blanco y negro, y muchas veces, con manivela, imagínate, entonces era un cintito, chiquito, donde éramos, una pequeña familia, ya los de siempre, que te gusta, 15 personas, a lo mucho, imagínate, y yo, me sentaba en primera fila, por supuesto, claro, apagaban las luces, era un chinito, un cinto, y con las partituras, que previamente había copiado a mano, en la biblioteca, de aquí del centro, de la Ciudad de México, existe la biblioteca, pero que estaba cerrada, un edificio bellísimo, del virreinato, patrimonio nacional, patrimonio mundial, yo también diría, entonces ahí, copiaba yo, cientos y cientos y cientos de libros, de todo tipo, creo que es como de beneficios, la lectura, historia de México, historia universitaria, filosofía, poesía, biografías de hermanos, etc., y aparte tenía muchas partituras, de piano, de orquesta, de órganos, etc., y entonces copié yo, cientos de obras, la quinta de Beethoven, el Arranjuez con toda la orquesta, como tres Brandenburgos de Bach, el Guapango de Mocayo, con toda la orquesta, Cascamé, la Bella Durmiente, el Bolero de Rabel, así, era una locura, entonces yo llenaba cajas y cajas de cartón, que llegaban casi hasta el techo, de literatura y música, entonces yo llevaba a la embajada, a este, es una, era una salita, pequeña, de películas, donde se presentan estos documentales, en blanco y negro, con las partituras aquí en las piernas, y como estaba oscuro, yo diseñé una lamparita, con una pilita, en el taller que tenía mi padre y mi hermano, yo era un niño, y la mordía con los dientes y me alumbraba, y con lápices de colores, pues a mi humilde entender, yo señalaba ahí, en lo que estaba yo escuchando, aquí hay un Ricardo Hernando, aquí hay un Calderón, aquí es esto, aquí es Sanacruz, aquí es el Atiempo, aquí es etcétera, 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 lo digo y ni yo no puedo creer, yo fui mi propio maestro, soy casi totalmente autodidacta, la materia de supuestamente composición, y también de la interpretación, entonces así me fui haciendo, ya está la fecha, es mi procedimiento, ahora con la magia del compacto, de buenos aparatos de audio, el YouTube, etcétera, pues ahí estoy, sigo aprendiendo, seguiré siempre aprendiendo, ahí estoy repitiendo, congelando, otra vez repitiendo, avanzando, etcétera, de todo tipo de música, no nada más de los monstruos sagrados, grandes compositores de toda la historia, que son mis padres, mis maestros invisibles, no, de todo tipo de música, jazz, amigo, blues, bossa nova, swing, big fans de Estados Unidos, mariachi, el instrumento de México, todos, todos, todos son mis maestros, y de todos aprendo, y de todos sigo aprendiendo, ¿no? Hasta de un músico callejero, o de un músico que se suba a un camión, o sea, estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, ese proceso enorme, que he tenido desde niño, hasta este día, cuando mi cerebro, se llena de, mucha información, es un proceso creativo muy peculiar, muy extraño, el que me sucede, y es como si tuviera yo una jaqueca, o un dolor de estómago, no sé, ¿verdad? O, bueno, mala comparación, como si una mujer fuera a dar a luz, casi, ¿verdad? Si me permiten la comparación, el ejemplo, así me sucede, no me sucede eso cada ocho días, si soy sincero, ni diario, yo qué más quisiera, no, es cada, es cada tres semanas, o cada mes, yo no soy un compositor, así, con su estudinario, ¿no? Desde el diario, a las ocho de la mañana, religiosamente, casi como un trabajo de oficina, hasta las doce, o a la una, a las dos de la tarde, o en la tarde, y en la noche, ya se ofendieron, y el día siguiente igual, hay muchos compositores que llevan ese proceso, mil respetos, no tienen ese oficio, esa disciplina, no, yo no, perfecto, yo no, pues así es mi proceso, y, pero sí, como que se va llenando, el cerebro, y esa información, y siento ya la necesidad de, de exteriorizar, de concretizar, y es cuando ya empiezo a, a escribir, ¿no? Y es una, pues como un instinto compulsivo, el que me, se apodera de mí, y no suelto el lápiz, la gomita, yo sigo escribiendo al antiguo, con un lapicito, y una goma, y entonces son páginas, y páginas, y mientras abierto, y en un fin de semana, puedo terminar una sonata, de cuatro movimientos, una cosa así, es un proceso, pues sí, compulsivo, obsesivo, que yo tengo, y, pero es que ya tengo, ya la idea, en sí, ya la tengo, ya la oigo, se puede decir, entonces, bueno, no sé si conteste yo un poco, tu pregunta, interesante, y ese ha sido, lo que en realidad, hasta el día de hoy, es mi proceso creativo, ¿no? un poco difícil, es un poco difícil, explicarlo, paso a paso, con metodología, con un sistema, que pasaría mucho trabajo, sí, sí, por eso es que, luego me piden, que yo dé clases de composición, y todo, no, la verdad, me niego, no por egoísmo, por falta de tiempo, o porque no quiera yo, no, sino porque digo, ¿y cómo lo voy a explicar? si aménas me lo explico yo, ese proceso, tan fantasioso, tan exótico, tan extravagante, tan inusual, tan, hasta absurdo, ¿no? en un momento dado, o oscuro, contradictorio, en fin, no sé, ¿cómo lo voy a explicar? Entonces, los voy a enredar, en vez de ayudarlos, los voy a hacer que tropiezan, entonces, cuando mucho, llegan, conmigo a veces, algunos compositores, jóvenes, ya con su material hecho, ¿verdad? escrito o grabado, y ya sobre ese, eso ya hecho, ah, bueno, pues me puedo permitir un poquito, ¿no? la libertad de opinar, mira, yo opino que aquí, si quisieras esto, lo otro, quitaras, pusieras, ampliaras, redondearas, igual esto, pero igual no me he gastado, igual estoy en tribunado, ¿no? pero, entonces, es complicado, porque si yo trato de, eh, hacerlo a mi modo, pues yo entonces, les estoy obstaculizando, su personalidad, ¿no? su sello, entonces, es también delicado, eso, de dar chases de mi posición, es un riesgo, no es delicado, porque, está cercenándoles, su capacidad, a lo mejor, creativa, y, entonces, ya están agotando, casi tu estilo, o tu personalidad, ¿no? Es algo muy agresivo. Entonces, es complicado, es hasta peligroso, riesgoso, ¿no? Por eso no, no me ha creído, pero bueno, a grandes rasgos es eso, últimamente, eh, me haces, estoy desayunando, o comiendo, qué sé yo, a veces pongo una película, una de las que ya he visto, eh, y le bajo totalmente el volumen, a cero volumen, entonces me pongo un reto, a ver, Julio César, ponle música a esta película, es un reto, que se oiga a esa película, claro, películas como El Pianista, como El Ilusionista, como Casa Blanca, que son, pues, ya, obras, o sea, maestras, ¿no? O muy famosas, ¿no? Entonces, pues, es un reto, ese es de los últimos retos que me he impuesto, y he logrado algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, sí, pero sí es complicado, ¿no? Pues, yo recuerdo que muchos escritores, no compositores, sino literatos, poetas, dramaturgos, dicen que el peor momento, igual yo creo que en la música también, es tener la hoja vacía, es un gran reto, si te presenta un monstruo de mil cabezas, es una pesadilla, ahora que ando, si te está retrando, y si te atreves, claro, hay la opción de arrojarla, romperla, tirarla, borrar, está bien, pero sí, es un riesgo enorme, grande. Yo pienso que será como las relaciones personales, ya inclusive para un nuevo vecino que quieras que sea tu amigo, o una mujer, en el caso de tú y yo, que somos hombres, la conquista, cómo abordarla, etc., es complicado, ¿no? Porque qué tal si no existe esa atracción, y por muy loca y perdidamente enamorado que estés de esa persona, pues no supiste abordarla, y entonces hubo una negación de parte de ella, y ya no existió la magia, ¿no? etc. Yo así lo puedo comparar, el tener la hoja en blanco, el que quieras empezar a escribir algo es muy atrevido, es muy, es un atrevimiento terrible, o puede resultar un fracaso rotundo, o puedes resultar en un éxito inimaginable, ¿no? Entonces, no hay nada escrito, pero bueno, más o menos es... Y digamos, echa mano de sus pasiones, como mencionaba, de la literatura, del cine, como, digamos, como puntos de apoyo a la hora de componer. Sí, claro, muchas de mis obras estaba basada en literatura, ¿verdad? En libros famosos, como Pedro Páramo, ya no llaman, El caballo de Troya, bueno, así, muchísimos libros que he leído, y, pues, les pongo música, por decirlo así, o poesías, como lo de Jaime Sabines, de Amado Nervo, Manuel Acuña, unos poetas cérebros mexicanos, pues, le intento y le pongo letra para Fenor o la Soprano con acompañamiento de guitarra, o películas, como estaba yo hace rato, ¿no? Que me gusten mucho, que me atrapen, entonces, le pongo música. O un acontecimiento mío, privado, personal, que me marque profundamente inmediatamente se vuelca a mi mente mil ideas y sale esa música, ¿no? Pero sí es un proceso complicado. Yo trato, más o menos, de los viejos patrones de siempre, que hasta se usa en música popular, de cada ocho compases, ocho, 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 hasta lograr a los famosísimos y celebrar los 32 compases obligados, Que así está el bolero de Ravel, así está a muchas obras maestras y no nada más de los compositores geniales, sino de la música popular, baladas, boleros, muchas canciones de fama internacional son 32 compases. Es una manera digamos de marcar el pensamiento. Sí, entonces, no se puede no salir realmente de esos patrones porque es como las grandes obras maestras de la pintura, que están, pues, no lo vimos en compases, pero sí están hechos con la teoría de los fractales o está en geometría sagrada o está en proporción áurea, ¿no? Entonces, interesante eso, ¿no? Como la pietra de Miguel Ángel, como la última cena de Leonardo, la Mona Lisa, la pirámide de Keops en Egipto, no te va a estar lejos, se ha descubierto últimamente que las galaxias, tú, yo, el cuerpo humano, la del ala de la mariposa, los panales de las abejas, las ramas de los árboles, las hojas, están hechas así, en confratales, en geometría sagrada, en proporción áurea, muy interesante, todo eso, el piano de cola, del gran concierto, esa forma así, irregular que tiene como ala de mariposa, es proporcionable, es geometría sagrada, son fractales, ¿no? El violín igual, es una maravilla de maravillas, de maravillas, su forma orgánica, su cuerpo, así es, algo fuera de este mundo, ¿no? Entonces, son los ejemplos que yo he tomado en cuenta y que han me hecho los grandes compositores, claro, ahora se dice en muchos libros de, pues algo así como de metafísicos, ¿no? De que muchas obras como algunos pasajes de la quinta, la pasión según San Mateo de Bach, no todas, pero algunas obras así, algunos conciertos de Mozart, en fin, están hechos en proporción aurea, interesante, ¿no? Eso casi no se sabe, casi no se dice. Grandes poemas griegos o algunos pasajes de la obra de Shakespeare, ¿no? como Hamlet, Romeo y Julieta, el Rey Lear, etcétera, están hechos así en proporción aurea, poema, la pietal, como dije, el de Miguel Ángel, la última cena y la Yoconda, la Mona Lisa, esa inclinación a propósito de la cabeza, bueno, todo, todo, todo eso tiene que ver con los puntos de fuga, con, esto ya es para un arquitecto, para un diseñador, y etcétera. Entonces, yo trato de que más o menos sea todo eso. Claro, aparte, que tengo un mensaje aún fuera de esto, que ya comenté, más místico, como más metafísico, que eche la mente a volar. Ese es mi lenguaje, desde luego. Lo que mi música, pues, no sé, pero yo la he calificado la he autocalificado o la he autoetiquetado como neoromántica y neoimpresionista. Igual, ni me equivoco, y con dos años van a estar equivocados y van a usar un neologismo, una palabra nueva y con un solo término van a bautizar mi obra. Esto está bien, que bueno, pero a mí ahorita no se me ocurre cómo etiquetarla, cómo bautizarla, cómo nombrarla, la verdad no se me ocurre. Además, usted echa mano, como decía, de otras músicas, como para complementar su lenguaje, como la música folclórica, de otras corrientes, sobre todo la mexicana, por lo que he visto en su obra. Exactamente, sí, porque quiero mucho este país, ¿no? A pesar de sus defectos, sus problemas y todo, pues nada es perfecto. He aprendido a respetarlo, a quererlo mucho, porque he tenido la gran suerte, la gran oportunidad de conocer todo el país, desde Tijuana hasta Cancún. He podido tocar a lo largo de 60 años, que en este año cumplo 60 años de carrera, pues el destino a la vida me ha dado ese gran regalo de poder conocer todo el territorio nacional, todo el país. Entonces, pues me gusta mucho su clima, sus costumbres, su gastronomía, su ambiente, su temperatura, y bueno, el mariachi, sobre todo, el instrumental de los grandes arreglos del maestro Rubén Fuentes, ¿no? Que acaba de fallecer hace poco, que nunca tuve el gran honor y la dicha de conocerlo personalmente, pero, pues, es uno de mis maestros, don Rubén Fuentes, por supuesto, sus arreglos extraordinarios, súper modernos y de gran avanzada que él hizo desde los 60's, imagínate, pues él dio el santo cuántico, digamoslo así, en el mariachi instrumental. Ya no es el mariachi que acompañó a Jorge Negrete, ya a Pedro Infante, a todos los grandes cantantes de música fortuna mexicana, no, ya no, es con mezcla de armonías de jazz, ya muy atrevido, ya, ¿no? Entonces, pues desde la primera vez que yo escuché esos arreglos en el 64, en 1966, me atrapó, me dije, así, si yo compongo algo en estilo mexicano, para el tránsito clásico, tiene que ser así, a partir de ahí. Entonces, no lo niego, a mucha honra, soy alumno, indirecto, invisible, de don Rubén Fuentes. Entonces, muchas obras mías, como 20, más o menos, en estilo mexicano, de mariachi instrumental, jazzístico, está influenciado por don Rubén Fuentes. Imagina como su conocísimo disco de México, Mágico. Por ejemplo, todos sus arreglos, ¿tú crees que me los saqué como mago de la manga? No, no soy tan capaz, ¿no? no. ¿Quién fue mi maestro? ¿Quién me dirigía mentalmente? Pues el maestro Rubén Fuentes, por supuesto, con esos mega superarreglos que ahí están, yo los invito a que los oigan, ahí están las reglas, la vikina, que van desde su tierra, mi ciudad, es un porteto de conocimientos, de armonía para el nuevo sonido del mariachi de México, ya no es el mariachi campirano de aquella época cuando yo era niño, muy bonito, lindo, muy precioso, ¿no? Pero, no, este señor, pues le dio el toque del mariachi que represente a una gran ciudad cosmopolita, industrial, pujante, moderna, ¿no? Y eso es lo que se oye, aquí concretamente se oye el paseo de la reforma en la noche lleno de coches, lleno de hoteles, restaurantes, de insurgentes, el zócalo, a eso suena al México cosmopolita, industrial, moderno, de país pujante en su economía, etc. así suena más o menos, bueno, intento que suene así música que compuesto en el estilo mexicano. Claro, sí, lo logra, absolutamente. Si no conocen por favor, escúcheme, además de todo ahora, ¿no? Este, el maestro Julio César, cosa curiosa que para los intérpretes luego suena más inocente de lo que es la guitarra, ¿no? Suelen ser sus obras bastante difíciles de tocar técnicamente. Sí, sí, buena pregunta, porque mi primer instrumento fue el piano. Yo era un niño y lo he dicho en las entrevistas, una hermana mía mayor, bueno, ya partió, ya se me adelantó la vida, me enseñó los nuevos rendimientos como los principios del piano. Pero yo, pues me aprendía más bien todo de memoria, fui muy flojo para la partitura y debería de oídos acá todo. Perdón, pero bueno. Y lo mismo, ponía en un disco y pues lo pasaba al piano, etc. Y en la guitarra pues igual. Entonces, se me ha quedado la, no sé si buena o mala costumbre o pésima costumbre de escribir en la guitarra y se oye pues a piano o se oye a orquesta que también es uno de mis instrumentos favoritos, ¿no? La orquesta y el piano. Entonces, sí, inconscientemente cuando estoy escribiendo para la guitarra pues por eso se hace difícil porque está denso la armonía, no es muy lógica la digitación en la mano izquierda y la mano derecha y inmediatamente el que haya oído mucha música de piano y de orquesta se va a dar cuenta que eso está escrito, está pensado para piano o para orquesta y por eso se hace difícil pero cosa curiosa porque mi música no tiene escalas no es virtuosa y entonces se hace difícil por eso por la densidad de las armonías no muy usuales en la guitarra es que trato de imitar la sonoridad del piano y de la orquesta ¿no? y por eso se hace. Y entonces ¿qué es lo que le cautiva de la guitarra? Y entonces ¿por qué no entonces compone piano para orquesta? Buena pregunta sí pues sí me lo han dicho pero pues tengo muchísimos años desde niño que ya no tengo piano no he podido comprar un piano yo de mil amores comprarle un piano y otro de mis sueños dorados era haber sido un buen director de orquesta pero no lo pude hacer no el destino la guitarra no sé las circunstancias no lo permitieron y pues no no lo logré ¿no? lo iban de mis sueños así sigue siendo pero claro o sea es casi casi imposible y yo soñaba yo también con ser un extraordinario pianista pero pues tampoco ¿no? el destino no estar dotado de otra manera yo tengo manos muy pequeñas entonces en el piano se necesitan manos grandes requerimientos ¿no? en la orquesta pues iba entonces mis padres nunca tuvieron los recursos para enviarme a Europa o para no sé yo que más hubiera querido haber estudiado con el buenísimo Manuel de M. Ponce ¿no? las particulares o con Chávez o Blas Galindo o Rebolletas o Moncayo pues todos los de mi generación estarán de acuerdo conmigo que hubiéramos querido haber estudiado con esas personalidades y después pues dar el brinco y irse a Europa y seguir perfeccionando el piano o la orquesta o qué sé yo ¿no? entonces esa es la razón por la que pues ya eso se acabó y no me quedó otro recurso más que pues en la guitarra y bueno pues no me lo piento porque ahora en la guitarra trato de meter la fuerza a la música aunque esté pensada por orquesta o per piano pues digo bueno pues si caben vamos se desborden casi casi pero lo voy a hacer ¿no? claro pero pues yo creo que me han de odiar los guitarristas porque sí se complica ¿no? yo sé que a veces algunas cosas claro hay que estudiarlas mucho con mucho ahínco sacrificarse mucho y pero si son se puede tocar claro el dedo que sí nada más que claro que requiere un triple cuadro de esfuerzo que otra música por supuesto que sí ¿no? pero no lo hago pues ni a propósito ni de mala fe ni con mala intención no, no por supuesto que no sino así lo escribo porque así lo escuché claro ¿no? entonces si así lo escuché y si la guitarra aunque sea al máximo y al límite lo pude describir pues así se quedó claro entonces pero ve ahorita si me permite este comentario son docenas y docenas y docenas de guitarristas que o me escriben en mi correo del extranjero o desde aquí con nacionales paisanos también que me dicen que con mi música han crecido mucho como guitarristas que ya no le tienen miedo a nada ni a la granjuez ni a la chacona ni a nada ¿no? cuando abordan alguna de mis sonatas o qué sé yo pues sí al principio hay que estudiarlas y esforzarse al máximo pero ya que están resueltas ¿no? me han dicho sabes que con tu música crecí enormemente nunca lo imaginé y ahora no me da miedo ninguna pobre y todas son me son fáciles por decirlo de alguna manera claro entonces es otro punto pues creo que interesante bastante interesante sí sí José entonces pero bueno te agradezco mucho muy interesante estas preguntas porque son muy nuevas yo siempre quería hablar de eso pero pues me atenía a las preguntas no me las puedo brincar porque todos puedan decir pues viejo loco pues mejor tú autoentrevístate ¿no? estoy aquí pisado entonces por respeto ¿no? pero algo que a mí personalmente me interesa mucho es justamente eso porque como dice el proceso creativo es bien difícil de siquiera describir para sí mismo ¿no? pero yo como creador visual siempre estoy tratando de analizar otras obras para intentar dilucidar cómo se llega de como les decía ¿no? de una ya sea un lienzo una página o el punto de partida que sea por la disciplina este al punto final la doble barra o una impresión fotográfica y es bien interesante porque es algo muy personal y muchas veces es incluso difícil como dice de definir sin embargo yo creo que ahí hay mucho de lo que es no solo difícil sino que es imposible de enseñar sin embargo ahí hay una riqueza interesantísima ¿no? porque al al entregarse al proceso de creación creo que cuando es honesto se deja una porción si me permite el comentario del alma ¿no? de quien lo crea y es muy muy interesante y como dice usualmente en las instituciones educativas no se enseña y no se aborda ya sea porque es difícil de explicar aún más de enseñar por las razones que sean no sé pero es bien interesante y a mí me interesa mucho abordar estas cuestiones en general que casi no se hablan ya sea por la dificultad de expresarlas o por tabús o lo que sea y es justamente una de las cosas que nos interesa mucho en la Texas Guitar Society es abordar cosas que no suelen abordarse usualmente es decir de pensar las cosas de una manera un tanto distintas y no en un afán nada más de ser diferentes por ser diferentes simplemente porque existe una genuina curiosidad de procesos que muchas veces se nos están ocultos ¿no? Exactamente interesante tu observación si me permites comentar algo de que al respecto es interesante tu posicionamiento tu observación sí porque realmente en las escuelas en las instituciones yo con todo mi respeto desde luego pero quizás enseñen algunas bases teóricas contrapuntísticas armónicas de formas musicales etc es necesario claro ok pero y luego y la chispa y la vena inspirativa como suele decirse o la tan sobada gracias de la inspiración de donde viene pues eso nadie lo va a explicar sigue siendo un misterio si me permite rápido hace muchos años tantas curiosidades literarias que he tenido desde niño hasta ahora que son tres pasiones la lectura el cine y los discos la música un teólogo francés de 1960 1962 excomulado por el Vaticano por cierto un francés un sabio un teólogo un sabio un filósofo Téilard de Chardin se llamaba este gran personaje ¿sabes? decía él intuía a propósito de que ya todo está hecho en una zona que él la bautizona nombró como la noósfera del noós del pensamiento de lo cognitivo lo que ya está hecho mentalmente intelectualmente noósfera él inventó ese neologismo él acuñó ese término entonces él insistía en que que supuestamente él descubrió que en esa zona de la noósfera que será José que está entre la tierra y la luna a la mitad o más allá o menos no lo sé pero él decía que en esa zona de la noósfera ya está todo estaba la quinta de Beethoven estaba la novena estaba el claro de uno de Beethoven estaba bueno lo que tú quieras estaba la teoría de la relatividad de Einstein estaba la fiesta estaba la Yoconda bueno lo que tú quieras y ya nada más faltaba que naciera Miguel Ángel o que apareciera Einstein o Leonardo o etcétera etcétera el receptor no es como un embudo y va pasando ahí y ya no se le sirve a esa persona que es la adecuada es la indicada no se la van a pasar al vecino de aquí del frente o de la persona que va caminando del dragón de calle no son predeterminadas esas personas no lo digo yo así lo decía la felicidad de celebridad pues igual y qué tal si es cierto claro ¿por qué no a otra persona se le ocurrió la teoría de la relatividad tenía que ser Albert Einstein y por qué a otro músico no se le ocurrió la melodía de la quinta o la novena de la de Betón de Maxeré y bla 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 etcétera etcétera yo sí creo en eso a propósito de eso se me viene a la mente de que qué casualidad que todos los grandes compositores literatos escritores poetas de la historia de la humanidad desde los griegos hasta la actualidad todos casi sin excepción han dicho que es es como si les dictara si has oído decir esto es muy común es que a mí como que me dictan Nikola Tesla el gran científico ¿no? descubridor de 20 mil cosas ¿no? la contraparte de Edison ¿no? de Tomás Gabriel él decía eso cuando inventaba algo parecería como que le dictaban ¿no? cuando los alumnos de Joseph Hayden lo veían ya en la tarde noche que al momento de dar clase y todo tú sigas tocando y todo y se empezaba a vestir así como para una fiesta como para ir a ver al rey ¿no? y todos los alumnos le decían maestro con todo respeto perdón la discreción pero se está vistiendo así porque en la noche va a ir a ver a José Magical al príncipe y al rey y tal no, no, no es que tengo una cita con el señor que voy a escribir una sinfonía entonces que le iban a dictar Mozart también decía eso porque él sentía que le dictaban ¿no? yo pienso que sí hay algo oculto de eso claro nos estamos metiendo ya en cuestiones esotéricas o herméticas o etc yo sé que a mucha gente no le gusta esos temas ¿no? le gusta más bien lo concreto el objetivo lo tangible y lo que puedan medir fotografiar y pesar la ciencia y la tecnología y los aparatos de la gran tecnología de ahora si se sale de ahí ya no es aceptado ¿ustedes fijan? porque toda la tecnología y la ciencia y las las ciencias de nuestra actual de nuestros tiempos está así cuadriculada enmarcada y prohibido salirse porque entonces sobre ese hereje o te critican de las fe de su versículo y entonces ya no es muy creíble pero entonces yo pregunto entonces ¿cómo es los afectos que son? no se pueden fotografiar no se pueden pesar no se pueden medir no se pueden cuantificar con ningún tipo de aparatos de la gran tecnología de ahora ni la NASA podría hacer eso y entonces ¿cómo lo calificamos? ¿cómo lo medimos? entonces quiere decir que sí existen ciertos lineamientos digamos del pensamiento del alma del espíritu del corazón del aura del campo energético bueno bla 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 de que sí existen nada más que pues la ciencia está muy cerrada a eso además bien no le corresponde explicar otras cosas otros tipos de fenómenos extranormales o parapsicológicos o esotéricos o herméticos no le corresponde por respeto no entiendo pero de que existen pues claro que existen yo en mi humilde caso cuando me pongo a componer esto ¿cómo es posible que si estoy yo leyendo un extraordinario libro oigo música? mi cerebro no me deja y automáticamente le pone música a veces sí me enfada un poco y me pego en la cabeza oye ya déjame leer estoy leyendo muy sabrosa muy interesante y tú ahí estás con por favor vete a otro lado no me estorbes y le doy la vuelta y otra vez ok caray pum está bien a ver dime y pum entonces ¿qué es eso? claro ¿y quién me enseñó eso? entonces no es un misterio eso es una cosa rara y los inventores igual ¿no? de que se les ocurre tal aparato tal cosa es increíble claro está que para llegar a esos procesos obviamente que el individuo de la persona que le suceda eso debe de tener un cúmulo de conocimientos de los más diversos que tú quieras ¿no? debe de estar lleno de información mil cosas y en la medida en que está lleno de todo eso pues obviamente lo revuelves lo sacudes tantito lo avientas y quizás se forme algo ahí muy interesante porque está lleno de esa desinformación claro entonces va por ahí pero repito ese es muy abstracto claro te dejo muy difícil aún has sido muy enriquecedor sí es como decirle a una persona oye yo te quiero 62.3 ¿cómo? claro y la otra persona no yo no tanto yo nada más 32.1 cosas así pues no es posible entonces igual en el proceso creativo y concretamente en la música pues no puedo decir estoy pensando el 94.2 o el 14.9 está difícil pero mira entiendo por ejemplo el maestro Carlos Chávez mexicano fue alumno llamado el meposo etc era un compositor muy rutinario muy disciplinado y a las nueve de la mañana empezaba con la sobata en un respirador en su escritorio y así muy metódico un trabajo casi celular burocrático casi empezaba estuviera cansado inspirado llamémosle así en vena llamémosle así también eso no importaba enfermo cansado es muy importante ahí estaba y a las 12 a la una ya con reno en mano dejaba todo porque pues era una persona importante famosa tenía puestos políticos etc ya se podía hacer sus actividades y al día siguiente no me dijo etc yo respeto mucho este tipo de gente Hayden era más o menos así etc pero no este ha habido otro tipo de creadores que no son así que son muy aleatorios muy difusos etc yo pertenezco a ese trabajo trato de pertenecer a ese equipo o a ese grupo de pernos no soy rutinario de que no yo a las 12 de la noche me puedo sentar y pum salen ahí algunas obras y pasan te digo dos meses o no sé y nada no pasa nada y no siento la necesidad ni la curiosidad ni me siento mal ni me da cruda moral y todo sería así como si nada a los dos o tres meses otra vez y puede ser a esta hora o puede ser terminando de comer o en la mañana o en la madrugada y entonces pero bueno es interesante el proceso porque generalmente no se comenta claro todos esos procesos no se comenta pero sí desde luego que se tienen que tener conocimientos pues mínimos de armonía de solfeo ¿no? un poco de contrapunto un poco de de formas musicales claro para poder componer me han llegado luego a mi casa personas de provincia o aquí de la ciudad de México que jóvenes ¿no? que están con inquietudes y con el lusanito o con ideas ya etcétera y sí veo que a veces están interesantes y todo pero pues no logran redondearlas no logran solidificarlas etcétera entonces es preocupante o la otra que pues como está escrito ya casi todo entonces el reto que tienen ahora los compositores para guitarra en especial es de que ¿a la qué escribo? ¿a la qué estilo? me han llegado así jóvenes compositores más o crítiquenme mi trabajo con toda libertad a ver qué le parece ya ponemos el disco en caso esté grabada o en la toca y entonces la primera página pues suele como Juan Elguera por ejemplo y viene que bueno es un homenaje uno se basa en los anteriores la generación anterior y se suben a los hombros de los antecesores todo el mundo lo hizo así hasta Bach el mismo Einstein le preguntaban ¿cómo es que logró usted ser Albert Einstein? mijo logré ser Albert Einstein porque me subía los hombros de Galileo y de Newton y de Copérnico claro el mismo Bach se subía los hombros de Vivalde de Bacher de gente de Albinón no claro la generación anterior y todos pintores yo igual pero entonces ahora hay ese problema de que la primera página es oye sacó en el guerra la segunda página está García de León la siguiente página está Gerardo Tamés la otra página está Guillermo Diego la otra página está Anastasia Guzmán y así y la otra página estoy yo también y la otra página está Leo Brauer entonces ojo entonces para lograr un estilo propio ¿cómo le va a ser? ese joven compositor va a tener que oír toneladas y toneladas y toneladas de discos y de conciertos y de música de todo tipo no nada más va a tener que nutrirse de todo tipo de música ¿no? orquesta órgano piano clarísimo eso en los terrenos la música clásica y tiene que tener que mucha música popular de todas partes del mundo por supuesto y de México desde luego que es lo que yo he hecho y es lo que yo aconsejo que es aconsejo decir para los jóvenes de que si está bien somos guitarristas o por obligación debemos de tener muchos discos de casi todos los guitarristas del mundo ok pero se ha abusado yo pienso se ha abusado en toda la carrera y toda la vida seguir escuchando únicamente y exclusivamente guitarra ahí donde yo pienso que está el error sobre todo para el que quiera ser compositor ¿no? claro es obligado por cultura general para cualquier artista sobre todo músico independiente entre el instrumento a lo que se dedique es obligado José oírlo lo lo de cajón las nueve sinfonías de Beethoven las cuatro de Brown las seis de Tchaikovsky las quince de Sotacovic las nueve de Mahler obligado las treinta y dos sonatas de Beethoven aunque yo no sea pianista tengo la obligación de vida o muerte casi los cuarenta y ocho prelutas y fugas del clario y temprano y ya me iré así para medianamente medianamente tener una sólida cultura y conocimientos casi encitropédicos o medio encitropédicos de música claro que nos faltaría toda la vida para escuchar toda la música y nadie se necesita dinero no entiendo tiempo ánimo disposición salud por supuesto no es fácil entonces yo en mi caso personal he tenido la fortuna de verdad de que o me han regalado los discos o ya estaba en la casa del tío o del primo o del amigo o de la abuela o de un alumno o yo con un sacrificio los he comprado etcétera y ahora que en internet está casi todo y entonces desde niño desde los 5 o 6 años me he dado a la tarea hasta la mañana de este día de estar oyendo no nada más guitarra oír todo esto que estoy comentando y no nada más esto son tracts de grandes películas las big bands de norteamérica jazz grandes orquestas que han acompañado a los cantantes de fama mundial me gusta popular en fin y ya cientos y cientos y cientos estilos eso te da un bagaje cultural una riqueza impresionante te llenas de 20 mil millones de cosas que ni tú sabes que estaría dentro entonces como los talleres antiguos del tipo de mis abuelos de mi padre de mi hermano mayor pues la gente ya se fue que eran chachareros así se les puede decir chachareros que llenaban closets y cuartos las casas eran grandes como yo era niño no había departamentos chiquitos como ahora entonces no había la exposición demográfica que hay ahora en el planeta entonces las casas eran enormes y bodeguitas y esto y closets y etc y llenaban cosas de porquería inmedia que ahora se le diría porquería inmedia pero que crees cualquier cosa que se ofrecía para componer un coche para componer la camioneta no se que el refrigeradorcito déjame ver y cajas y aquí está este es el alambrito tal o el clavito y era exactamente eso ahora ya tiramos todo entonces palabras menos palabras más es lo que yo he hecho me he llenado de tanta música que cuando menos pienso estoy escribiendo y digo aquí falta algo ah pues muy fácil a ver y me trepo y saco los cajoncitos miles de cajones de tuercas rondanas de resortes alambritos de equis foquitos por decirlo por compararlo de alguna manera aquí está a ver no ahí está este es el que le queda y tanta pero es que de tanto que he oído eso es lo que les aconsejo perfecto a los nuevos compositores que llenen miles de cajones de mil cosas aparentemente no les va a servir hoy y mañana pero quien sabe de aquí a un mes dos meses se les va a dar un gusto enorme de que van a buscar aquí adentro oh que maravilla efectivamente aquí la tenía yo escuché eso hace 40 años y se resuelve armónicamente así así o la orquesta de ese estilo lo resuelve tipo etc por decirlo así rápidamente y entonces ahí está un punto que son las chachas las reflexiones ahí millones de treveos que tienen o sea ya lo compusí y ya lo arreglaste pues si maestro pues muchas muchas gracias por toda esta información por compartir de manera tan tan amable y tan generosa todos sus conocimientos esto solo es como decir una puerta de entrada o más bien una invitación a nuestra audiencia que escuchen más de de la música del maestro Julio César Oliva por supuesto una invitación muy atenta que sigan sus consejos la trayectoria del maestro como bien dije la pueden referir en otros lados basta decir que es una persona extremadamente sobresaliente entonces tanto su música como sus consejos son de una talía extrema pues maestro le agradezco mucho 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 su tiempo de verdad gracias por acompañarnos gracias a ti que me invitaste y eso todo para compartir a la audiencia sabemos tú y yo perfectamente bien que nos están viendo cientos y en el futuro quizás miles de jóvenes que son los inquietos y los que están son los continuadores los que siguen en la cadena y pues ojalá que estos son miles pensamientos ni siquiera les puedo llamar consejos ni nada son pensamientos que aviento al aire verdad sugerencias tips opiniones en fin están equivocadas no sé pero hoy las digo con mucha sinceridad y con la mejor intención de pues de ayudarles o de guiarlos o prenderles una luz en fin en el camino y pues facilitarles un poco claro porque a mi nadie me dijo nada yo solito tuve que caerme y me sigo cayendo y yo solito me tengo que tenderizar y yo solito me tengo que curar así le hago así le seguiré haciendo porque soy autodidacta nunca estudié nunca tuve estudios formales de este asunto entonces pues dependo mucho de los grandes maestros invisibles y de todo tipo de música popular y de música académica por supuesto entonces yo creo que les puede servir de algo de que les comente yo esto y pues gracias nuevamente por tu tiempo por tu invitación y estoy a la mejor disposición en otro momento en otro futuro pues seguimos hablando de otra cosa que tal a ti te parezca o de las opiniones que vayan a salir aquí me interesaría que se hablara de tal cosa o tal tema seguramente lo van a decir y si tú y yo estamos en la capacidad de hacerlo pues por qué no como decían los antiguos hay más tiempo que vida perfecto un abrazo muchas gracias muchas gracias buenas tardes